DJ McLean en el beat Junto al Gran Gambo en la cabina Junai Beat Escuchen esto Boom Junai Beat Tengo el destino para esto darle el fin Al aburrimiento de la gente del skill DJ McLean creándome el beat Me pongo de ladito pa' mostrarle mi perfil Acércate un poquito más Quiere detonarte el estilo de danzar Pongan atención pa' lo que voy a soltar Para que las gales no me dejen de bailar Quiebra, 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 mira como lo hace Quiebra, 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 lo quiebra con clase Quiebra, 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 ley me satisface Quiebra, quiebra, quiebra Quiebra, 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 mira como lo hace Quiebra, 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 lo quiebra con clase Quiebra, 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 ley me satisface Quiebra, quiebra, quiebra Tengo la intención de menearte mami al body con alta presión Lo que tú escuchas no es ciencia ficción Quiero un meneo como lo hace J-Lo Dale para abajo, mami, dale para abajo Dale para arriba, mami, dale para arriba Dale para abajo, mami, dale para abajo Jim, jam, bailemos como los tiempos de atrás Agárrame el cuello, no te vayas a bajar Si te duele algo, yo te voy a consolar Tengo el antídoto pa' la calma Tú eres la chiquita que tiene la fama Tres pindas, pero se comporta como una dama Tú te le acercas y te tiras la trampa Pregúntale a Life, pregúntale a YouNight Quiebra, 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 mira como lo hace Quiebra, 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 lo quiebra con clase Quiebra, 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 ley me satisface Quiebra, quiebra, quiebra Quiebra, 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 mira como lo hace Quiebra, 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 lo quiebra con clase Quiebra, 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 ley me satisface Quiebra, quiebra, quiebra Era medianoche, yo iba caminando Con lo que ella hizo me dejó hasta pensando Quise regresar pero el cuerpo no me da Pero le toqué la puerta del hotel Poco a poco yo entré y me acomodé Esperé un ratito y luego pregunté ¿Dónde aprendiste esa manera tan cruel? Hiciste un movimiento, no me pude contener Y otra vez, quiero que practiques Ese movimiento mamacita que hiciste Me dejaste en shock, no pude entender Cada quebra que tú hiciste me dejaste snipe Quiero otra vez, every day, every night Ese meneadito tú lo haces all time Mujeres que lo muevas como tú ya no hay Muchas lo intentan pero siempre fallan Quiebra, 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 mira cómo lo hace Quiebra, 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 lo quiebra con clase Quiebra, 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 la ley me satisface Quiebra, quiebra, quiebra Quiebra, 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 mira cómo lo hace Quiebra, 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 lo quiebra con clase Quiebra, 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 la ley me satisface Quiebra, quiebra, quiebra Dale para abajo, mami, dale para abajo Dale para arriba, mami, dale para arriba Dale para abajo, mami, dale para abajo Gym, jump, bailemos como los tiempos de atrás This is me, G-A-A-B-O-A Lan Sandy, Bumbo, Clatter, Dem Y para el que no pueda entender, el gran gambo Una vez más, desde la cabina de Junai Beat Montando y demostrando que estamos fuera de nivel DJ McLean en el beat Honduras y Guatemala, tú sabes, you know me Que no se les olvide Adiós 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 Adiós